Miren, ahí está Ome. Lo que ves a los orejos es Shikon y su resplandor. Su poder no cambia, aunque pequeños sean los trozos. Las personas, también los monstruos, en su poder desean tener siempre permanecerá. ¡Pero si es uno de los tres monstruos! ¡Tengo que hacer algo! ¡Ay, no es el momento para cantar! Pero si abandono el Ko, arruinaré su presentación. Y Ayumi ya no querrá prestarme sus cuadernos. Pero tampoco puedo dejar que el monstruo haga de las suyas. ¿Es que darnos de Ayumi o el monstruo? ¡No hay tiempo para pensar! ¡Eliminar al monstruo es más importante! Solo falta un fragmento y tu destino harás. ¡Garras de acero! Vamos, hermano, busca el fragmento y libre serás. Solo falta un fragmento y tu destino harás. ¡Gracias! Vamos, hermano, busca el fragmento y libre serás.